Fácil es una empresa que está enfocada en simplificar y facilitar las labores del campo. Nosotros nos preocupamos porque la persona que hace el trabajo en su finca lo haga de una manera rápida, ágil, que le quede más tiempo para otras labores. Por eso todos nuestros productos se caracterizan por ser trabajo de un solo hombre. Tenemos varias líneas para ofrecerle a usted, amigo ganadero. Nuestra línea de postes de acero es un poste que le permite una instalación en solo 30 segundos, no requiere ahoyado, lo puede usar en cerca eléctrica, alambre de púa o malla de ovejas. Tenemos varias alturas y se las recomendamos según el tipo de ganado, perimetral, cría levante, ceba, lechero o vino. Con los postes de acero nosotros tenemos una garantía de 20 años. El poste no se pudre, no se quema y no se parte. Si por alguna razón se le parte, también se lo cambiamos durante 20 años. Vienen con un acabado anticorrosivo, lo puede usar en zonas de alta salinidad, en bajos, en cualquier tipo de suelos. No va a tener ningún problema con el poste, recuerde que se lo garantizamos por 20 años. Además prestamos el servicio técnico en finca. Si desea que capacitemos su personal, con gusto lo visitaremos y le daremos nuestro mejor servicio. Tenemos también la línea de corderos, una línea exclusiva para aquellos que están empezando en la ovinocultura. Tenemos la malla ovejera de 1.20 de alto, de 1 metro y de 80 centímetros, todas por 50 metros de largo. Tenemos yaquimas, orejeras, bastón de manejo, esquiladoras. También nuestra línea de identificación animal, toda la línea de orejeras para ganado, búfalos y cerdos. En varios tamaños, colores, se pueden personalizar a láser con el logo de su finca, el hierro de la ganadería, el nombre de cada vaca. Tenemos también la línea de grooming e instrumental veterinario, donde encuentras todo para salir a pista. Varas de manejo, rascadores, cepillos y también toda la área veterinaria. Y nuestra línea de cercada, donde manejamos todos los accesorios de cerca eléctrica, además de impulsores solares y a 110 voltios. También tenemos la línea de tensores de alambre, como el tensor para templar alambre de púa o cerca eléctrica. Este tensor también te permite trabajar con un solo hombre. No necesitas enviar dos personas para reparar una cerca o para templar un alambre. También como una novedad durante la feria en Agroexpo, tenemos el tensor de malla. Este tensor, una sola persona nuevamente, puede templar la malla ovejera de manera fácil y rápida, garantizando una cerca más duradera y que sus ovejas van a estar siempre dentro de su perímetro. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.agrofacil.co, donde pueden ver todos nuestros productos, además comprar en línea a través de la página. Bienvenidos a Confiabonos, empresa discapacitada de las fuerzas militares de Colombia. Soy el suboficial Wilmar Yesin Moreno Vivas, en uso de Buen Retiro. Hace ocho años empezamos nuestro proyecto productivo, que ahora es Confiabonos S.A., empresa discapacitada de las fuerzas militares de Colombia. Manejamos toda nuestra línea de productos. Manejamos el humus de lombriz en líquido, para fortalecer las plantas, para el follaje, para el crecimiento, para mejorar la estructura de su suelo. Manejamos el fertilizante mineralizado en diferentes presentaciones, sea en grande, en litro o 20 litros. Manejamos el fertilizante para el cactus y las suculentas. Manejamos el IM, inóculo microbial para compostar, también viene en diferentes tamaños. Manejamos la matababosa orgánica, estos dos productos es el lanzamiento en esta feria. El fertilizante para cactus y el matababosa orgánico. El matababosa orgánico está hecho de moringa, de ají y de ortiga. Ya tenemos por otra parte la micorrisa polvo biosoluble, para el estrés traumático de la planta, para cuando la planta se estresa, cuando tiene un amarellamiento y no progresa la planta, se le aplica la micorrisa. Toda nuestra línea de productos de confiabonos es 100% orgánico. Cada producto tiene un añejamiento de 5 años, por eso nuestra calidad en la producción de humus de lombriz. Si ustedes pueden dar de cuenta, pueden preguntar por confiabonos. Este es un producto 100% orgánico, 100% natural. Está hecho a base de alga de roca. La alga de roca es un componente que le ayuda muy sano para las plantas. Entonces es un producto 100% orgánico. Nosotros hemos salido a diferentes ferias internacionalmente. Fruto de ese esfuerzo fue el premio que nos otorgaron la Quality View Organic. Entonces, Quality View Organic, reconocimiento de Francia, reconocimiento de Spomé de Medellín, y Quality View Organic y México, que fueron los países que nos otorgaron este reconocimiento a la acidez de nuestros productos. Todos nuestros productos tienen unos caloides especiales que lo hacen ricos en la protección de las plantas como tal. También manejamos la otra línea, que son los sustratos de coco. Los sustratos, viene el carbón activado, viene el germiturba, también viene la turba canadiense, Leolita, Leonardita, Perlita. Estos productos los hacemos en la planta de producción. Los prelavamos, los desintoxicamos, le quitamos los patógenos, le quitamos las bacterias y sale al mercado un producto totalmente sanitizado. Nosotros nos basamos en la calidad, en traer un producto fino, de traer un producto con muchos y excelentes microorganismos que sirven para las plantas. ¡Gracias!